a ver ya saben que trance ya quiero carnal como quedamos ya saben que trance ya rob Bueno, ¿dónde viejón? Canar, quieres te veo ahí en el doce de Pedregal No hombre, ya está todo listo viejo Ya está Canar, te veo en el doce de Pedregal Arre pues, sigue vos pa allá ¿En la marina? Ay, 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 simón, hecho, cierro Vámonos güey, ya está listo el pedo Vámonos Vámonos güey, ya está listo Vámonos güey, ya está listo Vámonos güey, ya está listo